Tenemos la historia de una joven guatemalteca que murió bajo un tren en Nueva York tras caer desmayada sobre los rieles. Ella emigró a los Estados Unidos para ayudarle económicamente a sus familiares y Blanca Rosa Vilches habló con ellos. Su dolor lo expresa mejor en Quiche, el dialecto de su natal Guatemala y el que usó para darle la noticia a su mamá que su hija pequeña había muerto en Nueva York. Sé que no es fácil para ti al perder una hija. Sé que una vez me dijiste, yo no sé qué voy a hacer si uno de ustedes le pasará algo. Su hermana menor de solo 17 años murió al caer desde la plataforma de una estación del tren cuando se dirigía a la panadería en donde trabajaba, un video que ha circulado en redes sociales. No entiendo dónde sacaron ese video. Como ayer lo llamamos en la oficina de la policía, nos dijeron que nosotros no tenemos el derecho de ver el video, sino que tiene que ser un abogado. Según la investigación preliminar, se trató de un desmayo, lo que ocasionó la caída. Por su parte, la policía dice que lo que ocurrió con Jessica en esta estación de tren solamente se conocerá con la versión oficial del médico forense. Le empujaron a un empujón o es porque se desmayó. Pues yo lamentablemente no puedo acosar a nadie. Una hija que emigró para poder ayudarlos económicamente desde Estados Unidos. Una familia que ahora busca reunir los 10 mil dólares que le costará trasladar los restos de Jessica a Guatemala para su funeral. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.